Hola, buenas a todos, soy KaterinTV Y hoy os traigo un vídeo comiendo fresas Así que nada, comencemos Y hoy os traigo un vídeo 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 Espero que os haya gustado el vídeo Si os gusta este tipo de vídeo puedes dar el like Suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós